Bienvenidos a Restos de Cartelera, un programa muy barato. Me pongo yo aquí y voy dando paso a trailers de películas que después vosotros os descargáis ya en casa. Esta semana en Restos de Cartelera veremos el trailer de Pecador. ¿Habéis visto Batman? Pues no tiene nada que ver. ¡Relájate usted! Os espero aquí, la semana que viene, en Restos de Cartelera. Este verano llega a nuestras pantallas la película más esperada. Una historia épica que ha sorprendido a la crítica de todo el mundo. Dime, ¿dónde está la maldita droga? No lo sé. Por favor, no me mates. Le doy tres segundos. A Juan, a Peix y a Krohminauer. ¿Un doctor de Cala de Kitiporra, Howard? ¿Cómo? Sí, trabajo con la doctora Quinn. Dígame. No quiero engañarla. La cosa está muy mala. Tiene usted un amatoma en el cerebro. ¿Pero cómo? Yo estoy embarazada. ¿Ah, sí? Ese niño tiene las orejas muy grandes. Es un ropero abierto. ¿Quiere un Coca-Cola? ¡Oh, Jali! ¡Oh, Jali! Pecador. El primer thriller escrito y dirigido por Chiquito de la Calzada. ¡Quieto! ¡Homor! ¡Pecador! ¡Que me voy a cagar en tu muera! Te voy a hacer un amatoma en el fistro duodenal. Una historia llena de corrupción. ¿Este material es bueno? Sí, este caballo viene de bonanza. ¡Bonanza! No sabes cuánto te deseo. Torpedo. Te voy a hacer popita. En el fistro de abajo. ¡Ah! Traición. ¡Basta! Señor Petecán. ¿Dónde estaba la noche después de los dolores? No puedo. No puedo. Te mataré en agosto. Pecador. Hasta luego, Lucas. De Chiquito de la Calzada. ¡Jale, inteligente, malaborre! ¡Gracias! ¡Gracias! Feincter. Gracias por ver el video.